Bienvenido, doctor Mera. Muy buenos días. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la entrevista. La Universidad Católica nace hace 60 años como una respuesta a la necesidad de la sociedad de formar profesionales de alta preparación. ¿Cree usted que ha cumplido con su objetivo? Bueno, yo creo que la Universidad Católica ha sobrepasado los objetivos que se impusieron hace 60 años nuestros padres fundadores. La Universidad Católica en estos 60 años ha sido un ejemplo, es un ejemplo de una universidad pluralista, una universidad que tiene conciencia social y que forma sus estudiantes para que sean socialmente responsables bajo su lema ciencia y fe. Además, es nuestro orgullo decir que de nuestra universidad han salido muchísimos líderes de la sociedad ecuatoriana. Diga usted, tenemos dos presidentes, alcaldes, prefectos, gobernadores, asambleístas. En su época tenemos empresarios, artistas, etc. Nuestro lema es que formamos líderes siempre. Los tiempos han cambiado. La educación superior tiene ahora otros elementos diferenciadores y varios niveles. Técnico, académico, superior, posgrado, etc. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿qué rotero va a llevar durante su rectorado? ¿Van a variar sus objetivos mediatos? Excelente pregunta, Alberto. Efectivamente, la Universidad Católica está desarrollando un programa para poder entrar en lo que vamos a llamar la modernidad. Es necesario, absolutamente indispensable, que nuestra universidad tome un derrotero que vaya a llevar a nuestros estudiantes, a quienes formamos, a la modernidad. Tenemos como proyectos la educación online, la teleeducación, la UCSG cero papel. Tenemos en mente la reorganización de carreras nuevas que demandan los jóvenes de esta época. Es decir, estamos en un franco programa de desarrollo, un franco programa de llevar a la Universidad Católica en los siguientes años a esta modernidad que llamamos. Con una optimización de recursos humanos, de optimización de gestiones, de todo lo que significa entrar en la parte tecnológica, en el uso de tecnologías que permitan a los estudiantes y a los docentes enseñar mejor y aprender mejor todo el conocimiento que podamos entregarles a ellos. La educación superior como responsabilidad interna de las instituciones educativas conlleva preparar profesionales especializados en educar en las diferentes ramas. Generalmente, los profesores universitarios han sido profesionales con éxito en su ejercicio, pero ahora se requiere algo más. Es necesario el seguimiento, el desarrollo de la investigación. ¿Qué hace la UCSG en ese sentido? Efectivamente, la UCSG desde hace 10 años más que entró en vigencia la LOES, la cual nos dijo a las universidades que nuestros profesores deben prepararse mejor, como tú lo dices, y tener su grado de Ph.D., su grado de doctorado. Nosotros establecimos, cuando yo era vicerector de investigación y posgrado, un programa de formación doctoral. Fuimos a las universidades de primer mundo, de América, de Europa, y actualmente tenemos ya 137 de nuestros docentes con grado doctoral, Ph.D., y 250 profesores en formación doctoral. Esto nos hace prever que en dos, tres años más tendremos a lo mejor más de 300 profesores con Ph.D., lo cual nos da una masa crítica, que yo la llamo, para poder nosotros continuar con la investigación que hemos hecho a lo largo de estos años. Tenemos, por ejemplo, proyectos icónicos como en la Antártida, está nuestra estación Pedro Vicente Maldonado, ahí tenemos un refugio diseñado por nuestros docentes. Tenemos el programa de monitoreo sísmico de la zona litoral del Ecuador, porque recuerdo que el Ecuador ha sido, es y será, país sísmico. Aquí siempre ha habido temporales, terremotos y siempre habrá. Entonces, es importante para los ingenieros tener conocimiento de los factores que implica este movimiento sísmico. Tenemos redes de acelerógrafos, decimoros. También tenemos otros proyectos emblemáticos como el proyecto de Caña Guadúa, el cual ha hecho paneles de este material que son muy eficientes, ecosustentables. Es decir, la investigación en la Universidad Católica ha tenido una magnífica proyección. Lo mismo en el sistema de posgrado. Tenemos casi 40 maestrías que ofrecemos, casi 15 programas de especializaciones médicas. Es decir, estamos brindando un servicio a la comunidad, porque nuestra vocación no solamente es de dar servicio, sino tratar también de solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. Hablando de coyuntura, doctor Mera, ¿cuánto afectó la pandemia a la educación superior en general y a la UCSG en particular? La pandemia ha sido una bendición y no quiero decir la palabra que le corresponde, pero en términos generales, la pandemia ha hecho que todas las universidades entremos aceleradamente a un proceso que ya se venía dando. Pero, repito, lo aceleró, que es el proceso de entrar en la educación online. Es decir, la educación que se brinda a los estudiantes a través de medios tecnológicos. Y tanto es así que estamos ya nosotros implementando carreras en la modalidad que llamamos híbrida. Es decir, materias que por su esencia necesitan ser presenciales, necesitan de la presencialidad. Como por ejemplo, materias prácticas de laboratorios, los médicos, los cirujanos, los odontólogos tienen que practicar. Pero también hay muchas otras materias, muchas otras carreras que pueden y deben ir hacia la parte de la modalidad online. Por eso le estamos modificando nuestro pensum para establecer carreras híbridas que tengan una parte presencial y una parte online. En ese sentido, como respondo a tu pregunta, la pandemia fue algo que nos aceleró a entrar en este proceso, que es un proceso de la modernidad. En todo el mundo está haciéndose eco de esta modalidad. Como usted dice, rector, la universidad está entrando en un proceso nuevo de multimedialidad y de transmedialidad. Dentro de este proceso, ¿se van a crear nuevos edificios para poder trabajar, nuevas estructuras de redes? ¿Qué se va a hacer ya en la parte física, en la implementación de software? ¿Se está haciendo investigación para poder llegar y entregar a los estudiantes precisamente esa novedad y que se integren a esta nueva forma educativa? En lo que es la parte de infraestructura, creo que la universidad ha tenido un gran desarrollo con los anteriores rectores, el doctor Dumé, el doctor Toscanini. De tal manera que en cuanto a la infraestructura no creo que vamos a tener un mayor desarrollo, pero sí vamos a tener un desarrollo muchísimo, muy grande en la parte tecnológica. Vamos a invertir en todo lo que es tecnología para la mejor enseñanza a nuestros estudiantes, redes, instrumentación, mejor Wi-Fi, mejores convenios con universidades, etc. Apostamos mucho a la tecnología en el futuro de la universidad. Y ya debo mencionar un proyecto que lo considero emblemático, icónico, que es el proyecto de la teleeducación. Nosotros, como tenemos una estación de televisión, estamos desarrollando un programa para que la educación pueda llegar a los sectores pobres, los sectores de menos recursos económicos y a través de programas especiales que se están desarrollando, llegar con educación a través de la televisión. Esto es algo muy importante que creo que la comunidad debe conocer. Para terminar, doctor, algo que me han preguntado algunas personas. ¿Qué convenios maneja la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con diferentes universidades del mundo como para poder realizar intercambios estudiantiles, intercambios de tecnología y de conocimiento? Bueno, como te dije anteriormente, a través del programa de formación doctoral y de otros programas, tenemos convenios con muchísimas universidades a nivel local, a nivel regional, en América, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en China. Tenemos proyectos, convenios que nos permiten hacer movilidad, movilidad tanto de estudiantes como de profesores y también participar en proyectos de investigación conjunta. Un proyecto que también considero importantísimo es el que se está desarrollando con la Universidad de Almería de España, que es la reproducción del sistema almeriense de los invernaderos aquí en el Ecuador. Almería, al sur de España, es una región, Andalucía, que es conocida como el granero de Europa, porque ellos durante décadas han desarrollado un proyecto para que a través de cultivos, de hortalizas, de frutas, de legumbres, en invernaderos, es decir, bajo un clima controlado, se puede producir todo el año. Y eso lo estamos reproduciendo aquí en la zona de Cerecita, con una posibilidad de llevar ese mismo proyecto a Galápagos. Es decir, permitir que nuestros agricultores produzcan todo el año sin necesidad de preocuparse por el clima. Entonces, este tipo de convenios, como tu pregunta la respondo, han permitido desarrollo de investigaciones y han permitido el programa de formación doctoral con el cual se nutre nuestra Universidad de Doctores PHD. Doctor Mera, agradecemos profundamente que nos haya acompañado y que haya respondido las inquietudes de la ciudadanía, porque yo lo único que hago es preguntar lo que la gente quiere saber. Bueno, muchas gracias y felicitamos a la Universidad Católica por sus primeros 60 años de vida institucional. Que Dios le dé mucha más vida. Felicitaciones, Universidad Católica. Gracias, doctor. Muy buenos días. Estuvo con nosotros el doctor Walter Mera Ortiz, rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Volvemos luego de los siguientes informes. Gracias. 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 ¡Gracias!